¿Acaso has escuchado una canción en un video de YouTube y te gustó tanto que te gustaría tenerlo pero no sabes el nombre? Pues puede que hoy la encuentres porque les traigo Top 10 canciones más usadas en los videos de YouTube. Recuerda que todas estas canciones las podrás encontrar en la librería de YouTube que te dejo un enlace en la descripción del video. Recuerda comentar cuál fue la canción que más te gustó y ahora sí, comencemos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!